¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Muy contenta. ¿Sí? Sí. Qué bien. Está en el pueblo. ¿Sí? En orejilla del sordete. Sí, señora. Con tos y con tos. Qué bien. Con todos y con todos. No, señora. Con tos y con tos. Ah. Con tos de muchos. Ya. Y con tos de... ¿A usted? Ya. De costuma. ¡Cállate, Rey! ¡Rendueles! ¡Cállate, Charagoy! Doña Rogelia. ¡En mi vaca! ¡La ha traído usted a televisión! Y señora. ¡Arago y hermosa! ¿Pero qué dice? Que yo hablo con ella y la entiendo tú. ¿Y ahora qué ha dicho? Que se está haciendo leche. Ah. Como la ordeño que a estas horas todos los días la cobre chica anda desmadra.